¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Cocinaldo. Ya vamos en el cuarto, sí, ya vamos cuatro capítulos y nuevamente, igual que el último, estoy solo. Así es, continuamos en cuarentena, ya llevamos bastantes días, que por cierto, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo han estado pasando estos días? ¿Se han quedado en casita? ¿Se han resguardado? Si es así, muy bien por ustedes, sigan haciéndolo, porque esperemos que luego salgamos de esta. Hoy vamos a cocinar un producto estrella de la gastronomía chilena, un producto que está presente en todos los inviernos. En cada esquina de las calles se encuentra un carrito vendiendo sopa y pillas. ¡Qué deliciosas son las sopas y pillas, señores! ¡Sí! ¡Uy! ¿Y qué mejor que prepararlas en casita? Obviamente con unos ingredientes que son súper fáciles de conseguir y si los tienes en tu casa, hazlo inmediatamente, porque para la hora de once puedes llegar a sorprender a tu familia con estas grandes y maravillosas sopa y pillas. Comencemos inmediatamente a cocinarlas. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra sopa y pillas son 600 gramos de harina sin polvos de hornear. Más o menos una cantidad como esta. Si no tienen una pesa de gramaje, estos son aproximadamente 4 tazas normales. Son como de estas tazas. De estas. También vamos a necesitar 10 gramos de sal. Esta típica sal de mesa, fina. Son una cucharadita de sal. 60 gramos de manteca. Manteca vegetal, que es la ideal para hacer las sopa y pillas. Y el último ingrediente es el de la discordia. Muchos me dicen que las sopa y pillas en el sur no se hacen con este ingrediente, pero aquí sí. Y yo les diría que sopa y pillas sin zapallo no son sopa y pillas. Claramente, las sopa y pillas tienen que llevar zapallo para que una obtengan el color característico, que es un color amarillento. Y otra por sabor, obviamente. Tiene que llevar zapallo y son aproximadamente unos 400 gramos de zapallo. Fácil, ¿ven? Vieron que es súper fácil hacer sopa y pillas con 4 ingredientes, ya lo tenemos. Y hay algunas personas que le echan levadura a la sopa y pillas, pero a mí no me gusta mucho porque quedan muy gruesas. No estamos haciendo pan, estamos haciendo sopa y pillas. La idea es que queden un poquito delgaditas, tampoco están tan delgadas. Pero con todo esto, tienen más que suficiente. Lo primero que hay que hacer es poner a cocer nuestro zapallo en agua. Es que prácticamente lo que tenemos que hacer es un puré. Así que vamos a ir, vamos a dejarlo en agüita. De vuelta a todo atrás, me acabo de acordar que para que el zapallo se haga lo más rápido posible, mejor cortarlo en cuadritos. Porque si lo dejo así entero, se va a demorar un montón. Así que mejor cortemos el zapallo. ¡Ah, que está duro! Para que se demore menos en cocerse. ¡Ah, que... Ahí sí, mejor, cortadito se va a demorar menos. Para ir viendo cómo está este zapallo, le tienen que ir picando con algo. Ahí para ir bien porque tiene que quedar esto bien blando, como les dije. ¡Ah, mierda, me quemé! Y mejor con una cochilla porque me quemé fuerte. Ya probemos acá, aquí, claro, este está bien aquí, pero le falta un poquitito. Sí, le faltan yo creo que unos cinco minutitos, no hay menos, quizás menos. Tres minutos y esto ya va a estar listo. Aquí tenemos listo el zapallito. Miren, miren qué preciosura del zapallo. Un color bien anaranjado. Y esto nos va a ayudar a darle un color maravilloso a nuestra sopa y pasa. Cuando ya sacaron el zapallo y está enfriando, tienen que poner a derretir la mantequilla en el microondas. Hay dos opciones. Lo pueden hacer en baño maría o a lo flojo en el microondas. Yo prefiero el microondas mucho más rápido. Y pongan salvo para sacarlo porque se van a quemar. Está demasiado caliente. Ahí va, ahí va, ahí va. Y aquí tenemos la manteca totalmente derretida. Y esto está muy caliente, ¿eh? Así que lo dejan por aquí un ratito. Que enfríe un poco porque van a empezar a amasar con esto caliente y se pueden quemar. Ya tenemos listo el zapallito. Tenemos lista aquí la manteca totalmente derretida. Está caliente. La manteca derretida. Y necesitamos un bol. Yo creo que este es muy pequeño. Voy a usar uno más grande que este. A ver si encuentro otro. No, esto es como lo más grande que tengo. Ya, vamos a hacer aquí nomás. Vamos a ver que quepa todo. 600 gramos de harina por acá. Ah, no, sí. Va a andar bien. Vamos a andar bien. Los 600 gramos de harina. Ah, pero al zapallo tengo que sacarle la cáscara. Op, 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 op. Ya, vamos sacando la cáscarilla. Ok, ahí estamos listos. Igual se pierde un poquito de zapallo quitándole la cáscara. Porque como pueden ver ahí, quedó la cáscara y obviamente tiene igual zapallo. Y no lo puedo raspar más porque si no va a quedar con cáscara. Vale, ahora sí, ahí tenemos nuestro zapallito y lo vamos a moler con el moler de papa que obviamente también sirve para hacer esto. Tiene que quedar bien molidito. Ahí estamos. Listo con el zapallo molido. Ok, ahora viene la parte de incorporar todos nuestros ingredientes. Tenemos la harina, la manteca, que veamos que no esté caliente. No, está bien, ahora sí, ahora está bueno. Un poquito la mantequita, toda, toda. Para el zapallo. Ahí lo ven, ¿lo están viendo bien? Bien. Y salsita. Un poquito de sal. Y todo esto lo vamos a incorporar de a poco. Con la cuchara primero porque no me quiero quemar. Que presiento que la manteca aún está caliente. Se tiene que incorporar todo. Tiene que dar una mezcla homogenea. Voy a intentar meter las manos. Ya no está tan caliente, hoy sí. Obviamente, antes de ponerse a amasar o cualquier cosa, se tienen que lavar las manos, obvio. No van a estar ahí cocinando con las manos sucias. Esto es como la mejor parte cuando uno está cocinando, el amasar. Ya, así más o menos nos tiene que ir quedando la masita. Obviamente, quizás nos vaya a sobrar un poco de harina por acá, pero está bien porque esta luego se va a ir incorporando porque la tenemos que amasar muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, la vamos a cerrar de acá. Vamos a empezar a utilizar este lado de la mesa para poder amasarlo aún mejor. Ok, sí, esto que costó amasar. Por un momento pensé que no me iba a salir porque la masa se me empezó como a separar demasiado y era simplemente porque tenía que echarle un poquito de agua. La misma agua del zapallo debería haberse echado en el momento de estar juntando todos los ingredientes y por eso se me estaba separando. Pero ya lo logré, lo solucioné. Hice un pequeño llamado para que me ayudaran un poquito y me dijeron que ese era mi error. Cuando ya tienen todo amasado, yo lo separé en cuatro la masa. De hecho, ocupé toda la harina, miren. Porque como no tuve que echar un poquito de agua, ocupé todo, todo lo que me había quedado. Y aquí tenemos las cuatro bolitas que voy a utilizar ahora en la cual tengo que estirar para ir sacando nuestra forma de sopa y pilla. Pero primero quiero limpiar un poco acá porque está muy desordenado. Ya, limpiamos, nos lavamos las manos y continuamos. Vamos, comencemos con nuestra primera masita que tenemos que estirar. Nuevamente nos ayudamos con este, con el rodillo. Y estiramos. Oh, miren qué fácil se estira esto, miren. Ahí voy para acá. Acá el grosor va a depender de cada uno de ustedes de qué tan gruesa quieren sus sopa y pillas. Yo no sé cómo las voy a hacer. Déjenme ver aquí cómo voy viendo cómo va quedando. Este grosor está bueno, pero está muy pequeña. La masa, como para ir sacando varias sopa y pillas de acá, voy a ir sacando dos de cada una. ¿Está bien? Creo que está bien. Vamos a buscar un molde para poder hacer la forma. A ver, yo creo que este tamaño está más que suficiente para una sopa y pilla. Probemos. A ver. Ahí. Sí, yo creo que está bien. Me gustó el tamaño, miren qué tal. Ese grosor, ahí. Miren, ese grosor. Suficiente. Me gusta. Yo creo que ahí la vamos a hacer. Ahí tenemos una sopa y pilla. Y no nos alcanzamos ninguna más. Les tiramos de nuevo la masa. A ver cuánta sopa y pilla nos va a salir con todo lo que hicimos. Y nos sobró esta pequeña masita. Miren qué pequeña. Prácticamente nada. Pero con esta le vamos a hacer una pequeña sopa y pilla al panchito. Ahí está. La sopa y pilla de Pancho. Estamos ya con todas estas sopa y pillas. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, freírlas. Y para eso necesitamos a salir tirviendo. Eso es aproximadamente un medio litro de aceite, quizá un poquito más. Con el aceite totalmente caliente tenemos que ir poniendo nuestra sopa y pilla. Yo creo que ahí me alcanzan de a dos. Pero lo más importante de todo es que a la sopa y pilla hay que hacerle unos hoyitos. Sí o sí. Uno, dos, tres. Con tres hoyitos que tenga la sopa y pilla es más que suficiente porque esto se va a inflar. Tenemos una y vamos a llevar la otra al tiro para que comience a freírse. Lentamente la deslizamos. Y la segunda que es como un surfista se fue la sopa y pilla. Y aquí hay que estarla vigilando porque se van a hacer rápidamente. Cuando ya toman este color característico de una sopa y pilla las vamos sacando. Y así, una a una, las vamos a ir friendo. Y bien, miren, ya hemos finalizado de preparar nuestras sopa y pillas. Miren qué bonita quedaron. Un color precioso, maravilloso. Y lo más importante, el sabor. ¿Qué sabor van a tener mis sopa y pillas? Yo creo que van a estar bastante buenas. ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Me quemé! Y eso me pasa por estar sacando la última. Oye, me he estado quemando bastante en este video. Pero no pasa nada, no pasa nada. Voy a sacar una, la que primero hice, que después parece que está. Aquí está, esta. Miren, esta sopa y pilla. Y la vamos a probar inmediatamente, pero con mostaza. Sopa y pilla con mostaza es lo mejor. Aquí tenemos la mostacilla. Uy, cayó justo ahí. Preciso. Ahí, ahí. Una visca. Dos, tres. Aquí está. Esta tiene un hoyo muy grande, miren. Tiene un tremendo hoyo. Esta es la mostaza. ¡Oh! Me salió mucho. Uy. Vamos a probar. Qué delicia. Qué maravilla de sopa y pilla. Me quedó muy buena. Qué mejor que hacer tu sopa y pilla en tu propia casa. Qué delicia. Más grande, sin ningún tipo de aditivo, nada. Todo 100% natural. Maravillosa. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Mentira. Cálmen. Cálmense ahí. Cálmense ahí. Porque una de las formas que a mí me encanta comer las sopa y pilla son las famosas sopa y pilla pasadas. Esas sopa y pilla que nos hacía nuestra abuelita cuando estas sopa y pilla pasan de un día a dos días que lo que hacía nuestra abuelita las tomaban. Para que no se perdieran, las hacían pasadas. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. Hacer unas sopa y pilla pasadas. Que es lo más rico. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Se los digo al tiro. Para hacer nuestro almíbar en donde vamos a pasar nuestra sopa y pilla necesitamos clavo de olor. Miren, un poquitito, una cantidad así. Es más que suficiente. Necesitamos canela, que son unos 15 gramos aproximadamente de canela. Canela entera tiene que ser. Esencia de vainilla. Vamos a ocupar un poquitito. Unos 30 gramos de maicena aproximadamente. Naranja, pero aquí obviamente no vamos a ocupar toda la naranja. Aquí necesitamos solamente la cáscara y, con una cuchilla al tiro, solo necesitamos la parte anaranjada. Porque si ocupamos la parte blanca de la cáscara nos va a quedar amargo. Entonces tienen que tratar de sacar solamente esa parte. Esa que estoy sacando yo. Entonces nuestra cascarilla de naranja, que también necesitamos poquita. No necesitamos tanta cáscara. La chancaca. Acá los que se dan un poquito más proba a la hora de estar haciendo esto, lo pueden hacer con azúcar y hacer caramelo. Pero obviamente corres el riesgo de que se te queme el caramelo porque tiene que quedar de este color. La chancaca no es más que azúcar. Con todo esto vamos a hacer nuestro almígado. En una olla que tenemos aquí ya preparada tenemos que tener un litro y medio aproximadamente de agua. Ponemos el clavito de olor. Ponemos la canela. Nuestras cascaritas de naranja. Y la chancaca. Había olvidado echar nuestra esencia de vainilla. Unas par de gotitas. Listo. Con eso es suficiente. Y a esperar que todo esto se disuelva por completo. Porque el azúcar tiene que pasar su estado sólido a líquido. Y esto va a quedar maravilloso. Y hay que revolver. Mientras esperamos que se disuelva nuestra chancaca. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestra maicena. Los 30 gramos de maicena. Le tenemos que poner 30 mililitros de agua. ¿Por qué razón? Porque no queremos que esto se nos haga grumo cuando esté adentro. La misión de la maicena es dejar todo espeso. Todo bien amarradito con todos sus sabores. Y esa consistencia característica de las ovepillas pasadas. Luego cuando esto esté a punto de hervir. Ya va a estar tomando este color. Porque la chancaca ya se disolvió por completo. Entonces ahora tenemos que poner nuestra maicena. Da poquitito. Y la vamos revolviendo al tiro. Como les comentaba hace un rato. Lo ideal para poder hacer las ovepillas pasadas. Es que estén de un día para otro. Porque así quedan mucho más ricas. Pero en este caso las vamos a hacer inmediatamente para mostrárselas a ustedes. No voy a esperar hasta el otro día para poder hacerlas. Esto ya está hirviendo y hay que ponerlo a un fuego lento. Y ahí vamos a poner nuestra sopa y pillas. Ahora hay que esperar unos 5 minutos para que esto se quede bien pasadas. Para que todos esos sabores que están dentro de esta olla queden impregnadas en nuestra sopa y pillas. Esto va a quedar delicioso. Esto va a quedar delicioso. Ya pasó el tiempo que debería pasar. Miren ese colorcito. Uy, como están tan pero maravillosas. Listo. Apagamos el fuego. Esperamos aquí que se enfríe un poquito. Y las voy a servir al tiro. Y así es como queda nuestra sopa y pillas pasadas. Miren el color. Miren esa consistencia. Que eso es lo que buscamos en la sopa y pillas pasadas. A mí me gustan más las sopa y pillas pasadas que las sopa y pillas fritas. Ahí tenemos un pedacito partido de la mitad. Ahí va. A probar. Deliciosa. De verdad. Para ser primera vez que estoy haciendo sopa y pillas pasadas me quedaron bastante buenas. ¿Qué les puedo decir? Una delicia de sopa y pillas pasadas. No pensé que me iba a quedar tan buena. Estoy sorprendido conmigo mismo. Bien. Ahora sí que sí. Hemos terminado este video. Hemos llegado hasta el final con esta sopa y pillas pasadas. Qué mejor que haber hecho sopa y pillas tradicionales por acá. Y sopa y pillas pasadas por este otro lado. Dos recetas en un mismo video. Qué opertón. Pero qué tremendo opertón le acabo a traer desde el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que ponen estas recetas junto a su familia. Ahí para que maten un poquito el tiempo y disfruten de unas ricas sopa y pillas en familia. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Lo más rico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ven? Pero bueno. Esa cosa me está muy rico. Para más recetas suscríbanse aquí al canal si les gusta este tipo de contenido. Síganme en mi Instagram porque ahí ustedes me van dando más ideas de qué vamos cocinando en esta sección. ¿Cierto? Mmm. Y como lo habías dicho, le hice una sopa y pillas a Panchito. Pero no la vas a heladar toda. Se puede enfermar así que le vamos a dar con pedacitos chiquititos para que lo ocurra bien. Pancho. Prueba. ¿Cómo está? ¿Está rica? Quedó buena. ¿Cierto? Uy, delicioso. Sabroso. Uy, ustedes son más frías. Perdón. Nos vemos. Cuídense. Adiós.